Estás escuchando Malos Pensamientos Clásicos La división, fracción, agrupación y repartición cultural de malos pensamientos Aparte de instruir, educar, adoctrinar, enseñar, divulgar y adiestrar Homenajea y dedica el programa de la fecha a los mortales, personas, individuos, hombres, sujetos, criaturas, animales Fieras, bestias, bichos, alimañas o cualquier ser vivo que se precie de tal Que por lo descoyante, excelente y sobresaliente de sus acciones Harán historia El programa del día de hoy Sí, sí Atención Está dedicado en su totalidad Señoras y señores A una madre ¡Ay, Dios mío! Una madre como usted, señora que nos está escuchando Una madre como vos, una madre como tantas Las madres siempre merecen un homenaje Mamá, mamá Es tanto lo que tú me das Es una deuda que en un lado lo que trae Mamá A todas las madres del mundo Mamá Mamá Sí, ya sé que no es el día de la madre, ¿qué importa? Es tanto lo que tú me das En el día de hoy le dedicamos el programa a una madre ¡Ay, qué mujer insoportable! ¡Ay, un momento! Respeten un poco a las madres Entiendan a las madres El programa del día de hoy está dedicado a una madre en particular Pero también a todas las madres Como el amor de madre Otra del mundo no habrá No grite más que se le va a piantar la dentadura, señor ¡Por favor! El programa del día de hoy está dedicado en su totalidad a una madre ¡Vieja víbora! No, no es, al contrario Por el contrario Una madre que merece este homenaje El día que mi vieja precise que le limpie el olor Yo no voy a estar Pero, momento Estamos dedicándole el programa ¡Qué fino, eh! Estamos dedicándole el programa ¿Qué? ¿Qué jodidas a la vieja? ¡No, pero no! ¡A una madre por algo bueno! ¿Por qué me dicen vieja? Bueno, cariñosamente, señora ¡Pero pobre anciana! No, no se le dice vieja a la madre por anciana Vieja querida, vieja linda, vieja buena ¿Quién sabe cuánto le queda de vida? Uy, para en un momento Se están dándole palo a la madre Y yo, al contrario, quiero destacar a esta madre Gracias Gracias Mamá Gracias A todas las madres Pero por sobre todas las cosas Gracias Gracias a esta madre Que merece este homenaje Esta madre Que no dudó En regalarle un preservativo A su hijo adolescente ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Qué es esto? Pero, pibe, ¿no sabés lo que es esto? Fijate ¿Qué es esto? Sacudilo, así, movelo, movelo ¿Qué es? ¿Qué es? Vos tenés que saber lo que es Un preservativo Perfecto, muy bien ¿Pero para qué? Esta madre Que merece este homenaje No dudó en regalarle un preservativo a su hijo El día que quedó con una chica que le gustaba Y lo pidió que lo usara En caso de que tuviera relaciones Condones Condones Preservativos Hay que cuidarla abajo Señor A mí me parece que Tenés que tener cuidado Hay que tener cuidado Hay que cuidarse Hay que ser más delicado Hay que cuidarse Hay que cuidarse Ahí estamos Hay que cuidarse Pitulín Pitulín Por favor Hay que cuidarse Y con el preservativo Le dejó una carta Soy alérgica al látex Se la voy a traducir Se la voy a traducir Sé que has crecido Y estoy orgullosa de ti Cuando esta noche Ahora bien Ahora bien Usted seguramente Se estará preguntando ¿Y cuál es la gracia de todo esto? ¿Por qué le estamos dedicando al programa a esta madre? Que le ha dejado Una carta A su hijo Junto a un preservativo Para que se cuide Teniendo relaciones Si eso es lo que todas las madres deberían hacer Pues muy bien La madre le dejó el preservativo Y la carta La madre le dejó La carta Y el preservativo Colgados en un corcho En la cocina Clavados con una chinche Pinchando el preservativo Pero tira Pero tira El terrible error De una madre Al darle un preservativo A su hijo La podía haber hecho abuela Que lo hagan con muchísimo cuidado Pinchó la carta En el corcho En la pared Junto al preservativo Y lo perforó Póntelo Oye pana Y apóntelo Te lo digo pana Y no es chacotera Póntelo Oye pana Y apóntelo Póntelo Cuidate Está bien Está bien que le digas Sin embargo Sin embargo está claro Que hay padres Que pasan por este momento Con mucha más torpeza Que otros Esta madre Se ha hecho viral En las redes sociales Porque con toda la buena intención Del mundo Y sabiendo que su hijo Tenía una cita importante No dudó en regalarle El preservativo Por si al final de la noche Lo pudiera necesitar No sabe usarla Sin embargo ¿Cómo que no sabe usarla? Un regalo No sabe usarla Sin embargo Cometió el tremendo error De clavar el preservativo Pinchar el forro En el corcho Con una chinche Sin preservativo A mí ni me tocan ¿Cómo? Bien dicho Sin preservativo A mí ni me tocan Muy bien Está muy bien Siempre y cuando No tengas una pareja estable Está muy bien Perfecto Hay que cuidar Muy bien Me parece muy bien Que dejen mensajes Tenés que tener cuidado Muy bien Me parece muy bien Correcto señores ¿Cómo? Condones Perfecto Hay que comprar Siempre hay que tener guardados Pastillas Pastillas también Píldoras Píldoras también Muy bien Todo lo que sirva Toda la casa está llena De preservativo Yo toda la vida Lo hice con preservativo Es una manía que tengo Jamás hice el amor De otra manera ¿Pero por qué? Está muy bien Está muy bien Está muy bien Toda la casa de preservativo Me parece una locura Pero también La madre le pinchó el preservativo En el corcho Con una chinche Le dejó una carta Para que lo use Y merece un homenaje Como este Hola Buenos días Hola Buenos días Sí, ¿qué tal? ¿Qué pasó? No tengo razón Sí Usted es la mamá Perdón La mamá de Frascarelli Va a hablar de esto Va a hablar de esto también No, no, no No, no Está bien No se usa más Sin preservativo No hay que tener relaciones ¿Ves? Colocás así En la punta Y vas desenrollando Y tirando de a poquito De a poquito Para que no se rompa Ahí está Dijo de a poquito Estoy embarazada Pero si te lo comiste En vez de usarlo En malos pensamientos Qué lindo tema Para un radioboto Luego de la pausa Me parece que es muy tarde Igual, ¿eh? ¿Quizás para mañana? Mañana Qué lindo radioboto Hablando de... Los consejos que te dieron Tus viejos ¿Cómo te encararon Tus padres Al momento de empezar A tener relaciones? ¿Para mañana? No existe nadie Como su papá No existe nadie Como mi mamá Mi vieja es una jubilada Toda su vida Laburó sin parar Toda su vida Toda su vida Toda su vida Laburó sin parar Toda el morro Tuvo que clavar Nadie se juega A tocar a mi vieja Me clavaste El morro Que increíble Le dejó el preservativo Clavado en el corcho Hijo, usalo ¡Pum! Lo clavó Ahora voy a ponerlo en el Facebook del programa Podés ingresar a facebook.com barra malos pensamientos uruguay Facebook.com barra malos pensamientos uruguay Le das me gusta Y luego vas a ver la foto Del preservativo Y la carta que le dejó la madre Una y otra vez Ahí lo cuelgo, eh Para vos Le das me gusta Facebook.com barra malos pensamientos uruguay Que quiso llevar Que lindo, eh Reclamar lo que le corresponde Se vuelve loco Nos quiere matar Me vuelvo loco Y nos quiero matar Nadie se entreva A tocar a mi vieja Porque mi vieja Es lo más grande que hay Nadie se entreva A tocar a mi vieja Porque mi vieja Ahí está colgado en el Facebook del programa Facebook.com barra malos pensamientos uruguay Le das me gusta Y vas a ver la foto del forrito Clavado con una chinche En el corcho de la cocina Voy por la calle Y me caliento Prendo la radio En malos pensamientos Si mi familia Es un tormento Subo el volumen Me siento contento